¿Cuándo la persona necesita hacerle Agalá a sus Kelim en Nere Pes? Si él tiene un tiempo, nosotros sabemos en el Simán de Agalá de Kelim dice La persona necesita intentar hacerle Agalá antes de la hora que se vuelva prohibido el Hametz Porque dice el Shohan Arug, si él va a hacer la Agalá después de que el Hametz es prohibido Hay un problema, todo lo que él tiene en el Kelim, la Agalá que hace, saca el sabor que tiene adentro de Hametz Lo saca al agua, yo agarro un Kelim, lo meto adentro del agua, sale su sabor al agua Y después el agua vuelve a entrar al Kelim, ese es el problema que yo siempre tengo Normalmente en Alajano no tenemos ese problema, porque cuando yo meto el Kelim al agua El sabor sale al agua, el agua ya se vuelve Nat Barnat Cuando vuelve a entrar, es Nat Barnat de entera Por lo menos que pasó tanto proceso y todavía es todo casher, no hay problema Pero si la persona va a hacerlo en Pesach la Galá, el Hametz que tiene el Kelim es prohibido Si él va a meterlo en el agua, va a salir prohibido al agua Y cuando va a volver a entrar, va a entrar Hametz adentro de la olla Si va a entrar Hametz adentro de la olla, va a ser Nat Barnat de Isura Y no va a tener manera de usarlo Pero para ese problema hay una solución muy simple Si él pone en el agua jabón o cualquier cosa que tenga mal sabor Si tiene mal sabor el agua, el Hametz que entró al agua es un Hametz con mal sabor Si es un Hametz con mal sabor, cuando vuelve a entrar al Kelim ya no tiene buen sabor No hay problema de la alhajá de usar Pero se podría decir otro motivo por qué la persona necesita cuidarse de eso Según la alhajá que dijimos antes Que la persona necesita no ver los Kelim en Pesach a Filu de Hametz Porque sospechamos que los llega a usar Si él va a dejar la alhajá hasta tan cerca de Pesach Siempre está el alhajá que podría llegar a pasar que él decide usarlo Ese Kelim en Pesach Por lo tanto, la alhajá hay que intentar hacerla desde antes Y no meterse en este problema de alhajá También siempre puede llegar a pasar que quede un poquito de mamashut Que quede un poquito de Hametz que no lo limpió bien el Kelim Se va a dar cuenta en el mismo Pesach Ese mamashut va a ver problema cómo quemarlo, cómo deshacerse de él Si él no va a ser la galante de Pesach Todos esos problemas no los tiene Y Bimele va a ser mejor, según la alhajá, hacerlo así